Bueno, vamos a concluir con esta última reflexión de la tarde aquí en esta iglesia de San Judas Tadeo en Guatemala hoy octubre 16 del 2019 pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir estos momentos de reflexión voy a comenzar con una lectura de la palabra para que el Señor nos inspire sobre el tema que quiere que tocamos que quiera que tocamos y les voy a leer del epístola a los filipenses en el capítulo 3 desde el versículo 1 y dice por lo demás hermanos míos alegrados en el Señor volver a escribiros las mismas cosas a mí no me es molestia y a vosotros os da seguridad atención con los perros atención con los embusteros atención con la mutilación pues los verdaderos circuncisos somos nosotros los que damos culto en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús sin poner nuestra confianza en la carne aunque yo tengo motivos para confiar también en la carne si algún otro cree poder confiar en la carne más yo circuncidado del octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo e hijo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley intachable pero lo que era para mi ganancia lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo y más aún juzgo que todo es pérdida ante la subliminidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él no con la justicia mía la que viene de la ley sino la que viene por la fe en Cristo la justicia que viene de Dios apoyada en la fe y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hechos semejante a Él en la muerte tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos no que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí yo hermanos no creo haberlo ya conseguido pero una cosa hago olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante corriendo hacia la meta al premio a que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús así pues todos los perfectos tengamos estos sentimientos y si en algo sentís de otra manera también eso os lo revelará Dios por lo demás desde el punto a donde hayamos llegado sigamos en la misma dirección hermanos sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros porque muchos viven según os dije tantas veces y ahora os lo repito con lágrimas como enemigos de la cruz de Cristo cuyo final es la perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria lo vergonzoso su apetencia lo terreno pero nosotros somos ciudadanos del cielo de donde esperamos como salvador al Señor Jesucristo el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas por tanto hermanos míos queridos y añorados mi gozo y mi corona mantenemos así firmes en el Señor palabra de Dios pues podemos reflexionar en esta hora sobre el correr la carrera es el destino nuestro que es esta carrera de nuestra salvación San Pablo habla con mucha claridad sobre ir al estadio a participar en los olímpicos compara todo esto con una acción muy humana así como Jesús lo hacía con sus parábolas pero para llevarnos a compenetrarnos con la realidad espiritual de nuestra vida que es una competencia ustedes saben que nosotros acá estamos compitiendo con el diablo porque el diablo nos quiere tumbar y nosotros queremos avanzar caminando hacia Dios y es una competencia a ver quien gana y el Señor nos ha dado absolutamente todo lo que es necesario para ganar la carrera ahora para eso tenemos que observar como dice el apóstol perfecta continencia y prepararnos como el buen atleta que busca ganarse una corona que es perecedera como el atleta terrenal pero nosotros somos atletas que vamos buscando la corona eterna que no perece y esta corona exige más sacrificio que el atleta que busca la corona temporal y ustedes saben que para un atleta prepararse para ganar los olímpicos es mucho lo que tiene que trabajar es mucho lo que tiene que entrenar es mucho el sacrificio que tiene que hacer y la alta disciplina que debe observar pero eso no es nada comparado con la disciplina que se nos exige a nosotros con toda la preparación y con toda la continencia que debemos tener para alcanzar la corona eterna por eso es que la iglesia nos enseña que al final de esta vida también existe el purgatorio que es para aquellos atletas que no alcanzaron a llegar y el Señor es tan misericordioso que les da la oportunidad de buscar la fuerza necesaria para poder entrar solo que como San Pablo explica es como si tuviésemos que pasar por el fuego ese es el purgatorio y hoy nosotros hemos sido llamados por el Señor para reflexionar en estos misterios porque Él quiere que nosotros entendamos cual es la función de nuestra vida para llegar a la casa que es lo que debemos hacer como debemos alcanzar esa meta que el Señor nos trazó como dice San Pablo en esta palabra también somos ciudadanos del cielo ciudadanos de la ciudad de luz la santa Jerusalén del cielo esa es nuestra casa y es importante tenerlo claro en mi experiencia mística con el Señor yo estando acostado boca abajo contra la hierba en una montaña muy alta en un silencio que solamente podría llamarlo un silencio perfecto vi en la distancia al frente mío otra montaña más alta y la montaña la cima estaba cubierta de niebla y se comenzó a despejar lentamente cuando ya quedó totalmente despejada apareció la ciudad más extraordinaria de luz por mucho esfuerzo que yo he tratado de hacer para ponerlo en palabras nunca he podido porque está por encima de nuestra razón lo único que yo les puedo decir es que esa es la ciudad que está arriba de la montaña del Señor donde como dice el Salmo donde suben las tribus del Señor y yo la vi con mis propios ojos lo que pasó es que yo sabía que ese era mi destino pero también me di cuenta que no había alcanzado a llegar porque para mí yo ya había muerto aunque eso no era lo que pasó el Señor tenía otro plan conmigo y todo eso era una enseñanza pero para mí en ese momento yo estaba viviendo eso y sabía que ese era mi destino que allá debía haber llegado y cuando miro me doy cuenta que esas dos montañas no están conectadas y entonces no puedo llegar allá y en ese momento es cuando el Señor comienza a hablarme y me habla por mucho mucho tiempo yo le digo a la gente que si yo viviera 100 años más no alcanzaría a contar ni lo mínimo de todo lo que yo viví con el Señor y lo que quedó infuso en mi corazón tan solo me doy cuenta a medida que hablo todos los temas que yo comparto porque fluye de mi corazón todo eso por esa razón yo nunca preparo mis charlas y siempre me lanzo es con la palabra de Dios para que el Espíritu mueva todo eso que quiere mover de todo lo que dejó infuso en mi corazón pero una de las cosas importantes que yo pude observar es la carrera para alcanzar la meta como lo dice San Pablo y como me identifico yo con él porque después de mi experiencia mística y que fui liberado de ese secuestro por milagro de Dios y comencé mi vida en la iglesia de nuevo después de haber estado alejado 33 años yo al comenzar a leer a San Pablo en sus cartas encontré una identidad con toda mi experiencia en la forma más extraordinaria tanto que me uní tanto a él que se convirtió en un bastón mío en lo que es la experiencia mística que yo viví porque puedo identificarme con él en una forma extraordinaria y sobre todo en esto que él habla de la carrera de la competencia en que estamos nosotros en esta carrera que es todos los días levantarnos a correr hacia esa meta todos los días porque es que la competencia en que estamos es permanente hasta la tumba es que así debe ser y debemos estar conscientes porque no hemos llegado estamos desterrados y vamos hacia la casa y esto es algo importante tenerlo claro porque que quiere hacer el diablo con nosotros él nos quiere hacer sentir que la vida nuestra es esta que esto es todo y aquí es donde debemos tener todas nuestras preocupaciones todos nuestros proyectos todo lo que nosotros somos debe estar anclado acá y toda nuestra esperanza debe estar enfocada únicamente en los resultados de nuestros proyectos temporales y en esa forma se roba nuestra vida y nos tumba en medio de la carrera y no alcanzamos a llegar a la casa si por misericordia de Dios terminamos en un purgatorio pues no va a ser muy agradable porque es muy doloroso y por eso el mismo Señor quiere evitarnos ese tipo de experiencias después de la muerte por eso nos habla en vida por eso nos llama por eso nos exhorta por eso nos anuncia nos invita a que nosotros abracemos esta realidad espiritual desde ahora y no nos dejemos enredar por el diablo con la vida temporal con esto en ninguna forma quiero yo demonizar la vida temporal o el mundo material o nuestra pequeña vida con relación al día a día y las responsabilidades que tenemos los sueños y proyectos que tenemos de ninguna manera porque Dios nos dio esta vida y esta creación para que nosotros vivamos en ella la disfrutemos para que seamos creativos para que seamos productivos para que nosotros utilicemos todo lo que Él nos dio pero para glorificarlo a Él porque parte de la carrera en la que estamos hacia la casa del Señor es el pasar por dentro de este mundo material utilizando todo lo que Él coloca en nuestro camino para glorificarlo a Él y al mismo tiempo para vivir esta vida bien vivida porque como dice la palabra el justo disfruta de la justicia de Dios y la justicia de Dios es que todos vivamos en armonía que vivamos dentro de su amor de su abundancia de misericordia y esto se logra en una vida que está construida solo para Él que esa es la carrera que debemos correr una carrera que va hacia Él y no simplemente hacia nuestros sueños y proyectos personales humanos temporales que no son malos pero no trascienden y el Señor quiere que entendamos lo importante que es enfocarnos en la trascendencia de esta vida y no que nos quedemos atrapados en la limitación de esta vida temporal cuando usted se revisa su vida en este momento con toda seguridad que puede encontrar mucha claridad de la forma en que la está viviendo yo le doy un ejemplo piense si todas las preocupaciones que usted tiene ahora todas son estrictamente amparadas en su vida temporal en lo que usted sueña tener o alcanzar en las huellas del pasado en los miedos inseguridades dudas o en todo lo que usted tiene en su corazón con relación a todo lo que hace en esta vida pero pero piense bien cuánto de usted está enfocado y amparado en lo que está después de la muerte piense con sinceridad y con eso le quiero decir esto dependiendo del nivel en que usted se ha compenetrado en la trascendencia después de la muerte ese es el nivel de su crecimiento espiritual por eso decía antes la religión sola no basta porque usted puede ser una persona muy religiosa y puede que esa religión esté toda amparada en conseguir frutos temporales buscar la protección de su vida temporal buscar y alcanzar sus deseos temporales buscar con la religión vivir su vida temporal y entonces cuando usted mire bien ese horizonte de su vida que está en la tumba y mire más allá dese cuenta cuánto ha entrado allá cuánto ha caminado hacia allá ese es su verdadero crecimiento espiritual para que no se equivoque y piensa piense que la religiosidad es crecimiento espiritual no lo es si esa religión no lo ha llevado a través del horizonte de la muerte temporal hacia la vida eterna ahí es donde está el secreto de conocer hasta donde hemos crecido por eso el Señor quiere que en esta carrera que estamos corriendo para nuestra salvación coloquemos los ojos en la meta cuál es la meta nuestra la meta nuestra es la ciudad del Señor la ciudad de luz la Jerusalén del cielo es buscar escalar esa montaña de Sion a donde suben las tribus del Señor esa es la meta ahí debemos tener los ojos puestos ese debe ser nuestro mayor interés y entonces todo lo que hacemos en esta vida tiene fruto eterno en el día a día porque nuestra esperanza no está en los frutos que da el trabajo que yo hago todos los días mi esperanza está en que todo lo que yo hago todos los días es para impulsarme a escalar esa montaña para donde voy y por eso trato de hacer todo con el amor de Dios de hacerlo todo con paciencia compasión tolerancia amor y tener esa calidad en el corazón que me lleva a entender las luchas que cada uno de nosotros vivimos porque si nosotros entendemos la lucha que cada uno lleva eso nos da a nosotros lo más importante del camino que es la compasión cuando tenemos compasión con el prójimo tenemos a Jesús en nuestro corazón porque la compasión solo viene de él no viene de nadie más nosotros por naturaleza no somos compasivos porque por naturaleza somos egoístas por naturaleza buscamos lo nuestro en todo momento y Dios nos enseña a crecer en su amor por medio de las pruebas obviamente que cada uno de nosotros estamos viviendo una vida que es el principio de una jornada eterna que nunca terminará pero este es el primer paso y en este primer paso Dios nos moldea nos moldea y ese moldearnos duele mucho porque es el divino alfarero que nos está formando para devolvernos la imagen en la que él nos creó que está deformada por el pecado y no recibimos ese moldear con paciencia ni queremos soportarlo porque evitamos el dolor a toda costa ustedes saben que toda esta civilización nuestra está diseñada para evitar el dolor todo las más grandes terapias las pastillas que más se venden todo lo que más tiene apetencia en este mundo es lo que quita el dolor mire que la gente siempre está buscando placer porque el placer entretiene el sufrimiento entretiene el dolor entretiene la angustia entretiene el tiempo entretiene la vida el placer y entonces que es lo que hace el placer anestesiar el dolor de la vida la angustia existencial que todos llevamos por la mortalidad y de eso tenemos que liberarnos porque no se trata de evitar la cruz no se trata de correrle al dolor y al sufrimiento miren ustedes lo claro que es las herejías del cristianismo de las sectas lo que ellos predican es un jesucristo que no quiere que suframos ellos no quieren hablar de la pasión del señor es más rechazan la cruz usted nunca verá un protestante un cristiano de esos de las sectas con un crucifijo nunca porque ellos no quieren mirar eso no quieren saber de eso ellos quieren predicar que Jesús ya pagó por todos y nosotros no debemos sufrir no debemos sufrir eso es falso eso es un evangelio falso el evangelio que San Pablo advertía vendrán a predicarles doctrinas falsas fábulas y se los van a llevar con esas mentiras y eso es lo que sucede en estos tiempos porque lo que el señor quiere es que aprendamos a caminar con él y el hecho de que el señor nos haya mostrado hasta la resurrección y la ascensión al cielo eso no quiere decir que ninguno de nosotros tiene que vivir eso todos nosotros estamos llamados a vivir el camino nuestra carrera es por el camino que es Jesús sabemos que él nos ha revelado que él es el camino la verdad y la vida y cuando habla yo soy el camino está diciendo es que tienes que caminar a través de mí para que con la verdad que te he revelado encuentres la vida y esto es algo muy importante de tenerlo claro que nosotros en este caminar con el señor no podemos evitar ni el sufrimiento ni el dolor no podemos evitar las pruebas de este mundo miren que el sufrimiento purifica o corrompe hay personas que se corrompen con el sufrimiento se vuelven amargadas rencorosas violentas se vuelven inseguras y pierden la esperanza porque el sufrimiento los corrompe pero el sufrimiento está supuesto a purificarnos a santificarnos el sufrimiento es la herramienta más grande que Dios utiliza para moldearnos ustedes saben que tanto en su vida personal como en la vida de las personas que usted conoce los ha visto sufrir y usted ha sufrido y se da cuenta que cuando una persona pasa una prueba sale más hermosa más fuerte o más miserable y más fea no no hay sino dos caminos hay gente que queda amargada con las pruebas y desesperada y doblada partida y otros quedan más fuertes con más luz sin importar el nivel de sufrimiento con esto en ninguna forma nos vamos a burlar de aquellos que se doblaron con la prueba por el contrario nosotros necesitamos tener amor por cada uno de nosotros sin importar que hacemos en las pruebas hay personas que se ganan la prueba otros que la pierden pero seguramente no va a ser la única y de repente esos que perdieron la prueba hoy otra prueba más adelante que a lo mejor va a ser más grande es la que los va a enderezar porque el Señor continúa dándonos oportunidades hasta la muerte por eso la vida temporal se llama el estado de la gracia y el final de esta vida ahí comienza el estado de la justicia donde ya no hay gracia la gracia es ahora mientras estamos en este cuerpo ciegos sordos y mudos al mundo espiritual por causa de esto el Señor tiene tanta compasión que todo lo que vivimos es gracia porque sabe que somos unos cieguitos unos muditos unos sorditos que no entendemos el mundo espiritual solo en fe si nos atrevemos a tenerla porque como vamos nosotros a decir que vemos si es que no vemos por eso el Señor le dijo a Santo Tomás algo muy importante le dijo dichoso aquel que cree sin ver estaba hablando de todos nosotros porque él le dijo porque me ves crees cuando él le dijo Señor mío y Dios mío y se arrodilló porque lo vio porque antes cuando le dijeron que él había aparecido no creyó en cambio ahora que lo ve ahora si cree pero él le dijo dichoso el que cree sin ver eso somos todos nosotros no vemos nosotros no vemos todavía porque el mundo espiritual si lo viéramos quizás moriríamos de un ataque cardíaco porque estamos rodeados de espíritus del mal este es el mundo caído aquí el ángel guardián es el que tiene la luz y cuando desciende la virgen del cielo que viene llena de luz cuando hay algún mensajero del cielo viene la luz de lo contrario estamos en las tinieblas por eso es que cuando nosotros entendemos el misterio de nuestra fe y nos damos cuenta que la luz que Dios derrama sobre las criaturas en esta oscuridad viene de la eucaristía miren no importa lo que usted haga con relación a su fe el centro de gravitación total de la inmensa bendición que Dios tiene para nosotros es la eucaristía si un católico es fiel a Dios es un sol en medio de esta oscuridad por la eucaristía el Señor me mostró a mí con claridad que cuando uno comulga y está en gracia y sale de la iglesia se lleva esa luz por todas partes donde uno va y los demonios huyen mucha gente se libera con solo nosotros caminar esto solo lo veremos el día que nos encontremos con el Señor pero somos instrumentos de la luz de Dios porque la luz de Dios es el sol que brilla desde lo alto por eso en la ciudad de luz en la santa Jerusalén del cielo que es lo que yo vi encima de esa montaña no hay un sol de un astro que ilumina es el mismo Dios que es la luz y por eso la eucaristía que es el mismo Dios es una luz propia que ilumina este mundo de tinieblas esto es importante tenerlo claro para entender que nosotros tenemos esa realidad espiritual en nuestra vida como instrumentos y que si hacemos lo que tenemos que hacer vamos a caminar con esa luz para iluminar mucha gente que se encuentra en tinieblas porque todos estamos ciegos en estas tinieblas y la luz que llevamos esa luz nos va guiando para caminar hacia la casa que nos tiene el Señor preparada y esto para nosotros debía ser algo muy importante para entender lo que es la fe San Pablo está hablando en esta palabra con la que inicié sobre la fe y está hablando sobre lo importante que es entender lo que eso significa en nuestra vida tener fe tener fe de verdad porque miren cuál es la prueba más importante para nosotros pasar es confiar en Dios ustedes se dan cuenta que una de las más recientes revelaciones del Señor a la iglesia es la divina misericordia a través de Santa Faustina no hace mucho tiempo hace poco y ese 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 llamado del Señor a entender lo grande lo inmensa que es su misericordia es como un llamado de emergencia a las almas para entender de que el Señor nos ama y que Él nos quiere salvar y que Él quiere que nosotros confiemos en Él por eso le hizo escribir a Santa Faustina esa frase que dice Jesús yo confío en ti eso es tan importante yo le digo a la gente cuando está deprimida cuando está sola cuando tiene angustias cuando tiene dudas y está insegura en todo sentido en la vida y las cosas no están bien yo les digo miren camine con esto recitando Jesús yo confío en ti permita que eso le penetre hasta lo más fondo de su alma hasta el fondo lo más profundo de su ser deje que lo penetre y diga Jesús yo confío en ti para que vea usted la fuerza que tiene el nombre del Señor y por qué razón Él quiso revelarnos que dijéramos eso que lo recitáramos que es que sea precisamente ese canto ese himno para que lo llevemos pegado a nuestro corazón porque así caminamos por este destierro en medio de esta oscuridad caminando con un Dios que es bueno y que nos quiere llevar a la casa porque Él nos creó para llevarnos por a través de esta vida hacia la eternidad porque sabemos todos por la historia sagrada que nosotros fuimos creados en el Edén inmortales así fuimos creados no moríamos pero la advertencia de Dios Adán y Eva era que no podían comer de ese árbol y comieron y murieron y la muerte entró al mundo como San Pablo dice por un hombre entró la muerte al mundo por el Adán de la tierra y por el Adán del cielo Jesucristo entró la vida al mundo es el Adán que vino de arriba entonces si entendemos eso sabemos que estamos de paso que el Señor nos quiere llevar a la casa miren que después del destierro no pasó mucho tiempo y en las escrituras en el Génesis vemos Dios ya conversando con Caín y estos son de los primeros hijos de Adán y Eva Caín que mata a su hermano y Dios le habla y le dice Caín donde está tu hermano Abel su sangre clama por justicia desde el vientre de la tierra y vemos que el Señor nunca nos abandonó a pesar del destierro a Caín ni siquiera lo mató sino que lo desterró pero antes de desterrarlo lo marcó para que nadie lo matara porque Caín expresó el miedo que tenía que lo iban a matar y dijo nadie te va a tocar y lo marcó para que no lo tocaran que fue eso el perdón y la misericordia de Dios a un asesino y esto también nos muestra que nunca dejó de estar con nosotros a pesar del destierro y buscó como regresarnos a la casa que perdimos cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de regresar cada uno de nosotros Dios nos ha dado todo en Jesucristo el camino la verdad y la vida y nosotros somos responsables de esto porque ya todos lo sabemos cada uno de nosotros nos toca trabajar esa salvación personalmente nadie lo puede hacer por nosotros cada uno de nosotros tiene que correr esta carrera y cada uno de nosotros debe tener como meta el llegar a casa esa debe ser nuestra meta y no se pueden dejar engañar del maligno de enfocarlos únicamente en las preocupaciones de esta vida temporal no se enfoquen en eso es muy importante ser responsable de esta vida temporal y de lo que Dios nos confía de lo que Dios nos provee como responsabilidad hay que hacerlo hay que ser responsable pero que eso no sea nuestra meta que eso tan solo sea lo que uno hace cuando está en tránsito cuando está de paso cuando se reconoce como peregrino pero que esa no sea su última realidad que la última realidad suya no sea todo lo que usted hace en esta vida porque entonces es un simple mortal un simple miserable que está prendido la temporalidad y va a terminar mal porque esto jamás le va a dar lo que usted busca esto lo va a decepcionar a la izquierda a la derecha al frente atrás arriba y abajo decepciones una tras otra porque en el mundo no existe la seguridad en el mundo no existe la paz ni el gozo ni la esperanza eso no es del mundo eso solo viene de Dios nada más si nosotros nos prendemos de Dios tenemos la esencia del camino que es la esperanza que es el amor que es la luz que nos ilumina allá en el horizonte que sabemos que esa es nuestra ciudad que para allá vamos a pesar de que estemos mirándola desde la oscuridad pero sin embargo cuando uno va encaminado hacia esa luz que puede ver en el horizonte va con esperanza porque va caminando a casa y eso es importante tener esa luz en el horizonte de nuestra vida porque si no caminamos así hacia donde vamos vamos a una tumba oscura donde si nos salvamos por milagro de Dios nos va a costar mucho salir de la oscuridad hacia la luz porque quedamos enterrados primero en las tinieblas de este mundo del que no pudimos salir porque nos enamoramos de él porque nos preocupamos por él porque solo queríamos de él nada más entonces hay que tener mucho cuidado de no ser meras criaturas terrenales porque Dios nos ha dado demasiado en Jesucristo el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para entender que no somos de acá que esta no es nuestra casa miren el diálogo de Jesús con Pilatos cuando Pilatos le pregunta si es rey y él le confirma que si es pero que su reino no es de este mundo si el reino fuera de este mundo los ángeles hubieran venido a protegerlo dijo él y esto confirma que nosotros tampoco somos de este mundo por eso el Señor nos hizo criaturas sobrenaturales con el bautismo porque por medio del Espíritu nos transformó y en esa transformación nos elevó por encima de la vida transitoria de esta vida y esto es algo que nosotros debemos entender con claridad para no vivir una vida miserable una vida prendida a los eventos naturales como decía claro hay que vivir la vida natural y tenemos que cruzar este destierro caminándolo en la carrera hacia la casa pero no podemos depender de esto no podemos apegarnos a esto no podemos anclar nuestros deseos nuestros sueños nuestras esperanzas en esto y mucho menos en criaturas humanas mucho menos en nuestra confianza personal porque la confianza nuestra debe ser la confianza en Dios no la confianza en mí mismo porque precisamente hay una regla de la perfección que nos enseñan los padres del desierto la iglesia y dice no confíes en ti mismo es muy importante y no confíes en criaturas humanas confías solo en Dios ahí es donde debemos anclar nuestra esperanza y estas son reglas de la perfección establecidas por nuestra propia iglesia no son inventadas por hombres son unciones del Espíritu Santo que nos ha dado a través de los siglos y nos ha enseñado cómo caminar con esto cómo caminar con este misterio ninguno de nosotros escapa de tener momentos existenciales cuántas veces no ha mirado ustedes de su cama hacia el techo y se pregunta Dios mío qué vida tan misteriosa este misterio insondable de mi vida inexplicable este misterio Señor esa es nuestra vida todavía no ha llegado a la realización total hasta que no crucemos el umbral de la muerte entre tanto es lo que dice San Pablo nos estamos revolcando con dolores de parto y la misma naturaleza también se revuelca con dolores de parto buscando su libertad esperando ansiosamente su libertad y esa es la vida nuestra estamos aquí esperando el nacimiento no hemos nacido todavía y por eso nos sentimos así nos revolcamos dentro del vientre de la tierra como el bebé que está en el vientre y estamos esperando salir de ella y entrar a la plenitud de los tiempos a la plenitud de la vida al mundo espiritual a nacer del espíritu como lo explicó el señor que era lo que no entendía Nicodemos y por eso si hoy el señor nos llama a que nosotros abramos nuestros oídos del alma y entendamos lo importante que es dejarlo dejarnos moldear por sus manos que fueron las manos que nos crearon esa es la pregunta más importante que el Espíritu Santo nos hace estamos preparados y dispuestos para dejar de ahora en adelante que sean las manos de Dios las que nos moldean y a dejar de preocuparnos por el sufrimiento de este mundo por las pruebas de este mundo por las sorpresas de este mundo por la indiferencia y la dureza de este mundo y permitir que nuestro corazón esté en paz y que confíe en el Señor y que no se deje asustar por nada y que pueda caminar con la paz de la esperanza y que sea una lámpara que está puesta encima de la mesa para que alumbre a muchos por la fortaleza que llevamos porque vamos camino a casa y la carrera nuestra es llegar esa es nuestra carrera nuestra carrera es que tenemos los ojos puestos en la luz y cuando uno tiene los ojos puestos en la luz nadie le puede cortar el camino porque eso es como un rayo es como un rayo que va directo a casa y así debemos ser nosotros esta carrera la debemos correr con toda seguridad con valentía sin miedo sin dudas sin nada de eso porque el Señor nos da esa fortaleza si nos atrevemos a caminar con Él y por eso hay que también tener la seguridad de que esa es nuestra casa nuestra ciudad en el cielo y esa seguridad nos da mucha paz porque ya sabemos que todo lo que estamos viviendo acá es en tránsito es de paso nada más mire su casa mire sus cosas materiales mire la gente que lo acompaña mire todo eso y acuérdese todo pasará todo pasará lo único que quedará es lo que usted logró de Dios en su corazón ahora sabemos que si todos nosotros obedecemos a Dios y enfocamos nuestra vida en esa eternidad en esa luz jamás nos perderemos de vista siempre estaremos juntos porque estaremos en la casa del Señor y ya no seremos hermanos de sangre no tenemos ninguna relación carnal seremos espíritus de Dios como le dice el Señor a esos fariseos o saduceos cuando lo tentaron hablándole de esa mujer que se casó con siete hermanos y todos se murieron y al final murió ella y le preguntaba de quien iba a ser esposa en la resurrección ahí eran los saduceos porque ellos no creían en la resurrección pues el Señor les dijo de ninguno va a ser esposa porque seréis como ángeles esa es una respuesta muy importante de entender porque ya nos damos cuenta que no es una relación carnal la que viene después de la muerte sino que es una relación espiritual en la cual ya no hay ese tipo de relaciones que tenemos en la tierra ustedes saben que aquí tenemos la relación de madre con hijo de esposa con esposo y todas estas son relaciones de sangre porque estamos viviendo la economía de la salvación este estado de la procreación para completar esa economía y terminar el reino de la muerte al final de esta vida cuando regresa Jesús en la parucía pero después de eso ya no existe nada más ya nosotros seremos espíritus de Dios pero no nos perderemos de vista si entramos a la gloria en la gloria estaremos juntos por eso la pregunta de veré otra vez a mi madre a mi abuelo a mi hermano si claro que los veremos si caminaron con Dios si entraron a la gloria si están con el Señor allí los veremos y estaremos para siempre unidos y esto creo que debía ser el interés y el celo más grande por las almas de asegurarnos que todos lleguemos ¿cuál debe ser mi más grande deseo? que todos lleguemos a la casa del Señor que todos lleguemos a esa ciudad de luz eso debería ser mi más grande deseo mi más grande deseo no debe ser tan solo que la gente alcance lo que está soñando alcanzar en esta vida no que alcance llegar a casa a la casa donde no hay atardeceres donde no hay muerte donde no hay pecado a esa casa y ahí es donde debemos llegar voy a pedirle al Señor su palabra y les voy a leer a ustedes de el profeta Oseas en el capítulo 3 desde el versículo 1 y dice Oseas vuelve a tomar a la esposa infiel y la pone a prueba Yahvé me dijo ve otra vez ama a una mujer que ama a otro y comete adulterio como ama Yahvé a los hijos de Israel mientras ellos se vuelven a otros dioses y gustan de las tortas de uva yo me la compré por 15 ciclos de plata y carga y media de cebada y le dije durante muchos días vivirás conmigo sin prostituirte ni ser de ningún hombre y yo tampoco iré a ti porque durante muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey ni príncipe sin sacrificios ni estela sin efod ni terafim después volverán los hijos de Israel buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey y acudirán con temor a Yahvé y a sus bienes en los días venideros palabra de Dios le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de estar este día acá con estas reflexiones y esperamos que el Espíritu Santo haga de todo lo que aquí hemos compartido una fuerza muy grande para que podamos impulsar esta carrera hacia la casa del Señor Amén Amén Amén